2.5 ¿Por qué? Tú tienes clases porque nos vamos de vacaciones. Bendito Dios. No hay clases. Sí hay clases, Cristal Silva. Debería ser convivio y todos vestidos de ropa normal. Podría ser, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, ya que estás de revoltosa, voy a preguntarte primero. Ponte de pie, por favor, Cristal Silva. Yuselmi. Esa es la copa de maestro. Profe, esas botas son del uniforme. ¿Verdad? Esas son del uniforme. Pero puedo, ¿no? En esta escuela se puede. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien, la verdad. Se ve bien. Muy bien. Ay, toronja. Oye, Cristal, ¿quién paga tu colegiatura? No te importa. De pie, Cristal Silva. Ay, sí, es cierto. Espérame, maestro. Échala, por favor, la pantalla a la primera pregunta. Porque dice así. Los ciudadanos de Corea del Sur tienen... Ay, qué difícil pregunta. A, una edad. B, dos edades. Oh, los conductores. Bueno, la respuesta correcta a la pantalla es... Échalo. ¿Qué? Tienen tres edades. Claro. Muy complicado. Ay, reprobé. Los habitantes de Corea del Sur tienen la edad internacional. Sí. Ok. La edad coreana. La del calendario. Y la edad del calendario. Ah. La edad coreana, según este sistema, se considera que los bebés tienen ya un año... El día que nacen. Al día que nacen. Diga, por favor, a la alumna ñoña que no diga la respuesta. Estamos escuchándole a usted. Acá está, haremos aprender. Un año cuando nacen. Se agrega un año cada...